¡Juegos y colares! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Juegos y colares! ¡Amiguitos! ¡Y no olviden de suscribirse a nuestro canal! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Juegos y colares! ¡Juegos y colares! ¡Morado! ¡Este es mi color favorito! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Y no olvides de ayudarte! ¡Juegos y colares! ¡Amiguitos! ¡Y no olvides de suscribirse a nuestro canal! ¡Muy bien! ¡Verde! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Rosado! ¡Amarajado! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Amarillo! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Ahora le pondremos diamantina! ¡Diamantina verde! ¡Amiguitos! ¡Y no olviden suscribirse a nuestro canal! ¡Diamantina anaranjada! ¡Juegos y colores! ¡Juegos y colores! ¡Yay! ¡Juegos y colores! ¡Yay! Gracias por ver el video. 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 ¡Juegos y colores!